Sí, hasta ahora van cuatro, cuatro guiriceros, cuatro compañeros que se dedican a la actividad minera, ¿no? Son el Rogeremilio Darce Flores, de 30 años, ¿no? Ese fue el primero compañero que fue sacado, fue extraído, pues, con el sistema de unas escaleras que formaron los compañeros guiriceros, lograron ellos bajarse por esa vía, ¿no? Ya habíamos explicado de previo que no era lo común, sino que era de arriba hacia abajo que iban a salir ellos, ¿no? El segundo es Darwin Eliezer Calero Herrera, un joven de 18 años. Santos Herrera Torres, también de 22 años. Y acá en este momento, hace unos minutos, dos minutos, Demetrio Urbina González, de 23 años. Son los cuatro que han salido y estamos en el proceso, o se está en el proceso con los guiriceros, con los bomberos, buscando cómo continuar en el proceso de salida. Bueno, sí, le escuchamos, le escuchamos, viceministro. Sí, sí, estos son los cuatro que hasta en este momento se han logrado salir y, te decía, que se está en el proceso, puede ir paulatinamente bajando, pues, cada uno de ellos o extrayéndolos, inmediatamente han sido llevados a un puesto médico creado para tal efecto y ya están recibiendo el primer tratamiento médico. Dice, ministro, bueno, no sé si la comunicación que ha tenido usted con los compañeros que están haciendo el rescate, ya se han visto los demás compañeros y con qué frecuencia, pues, los están bajando. Sí, este, bueno, este, por lo menos el proceso inició hace aproximadamente unos 12 minutos, 14 minutos. Prácticamente en el área, suponemos que en el área en donde estaban estos cuatro que ya están afuera, hay aproximadamente 20. Sí. Entonces, o sea, todos han venido bajando uno tras otro, creemos nosotros que el proceso va a continuar hasta llegar a los 20, esa es la consideración que tenemos, pero bueno, vamos a esperar e iremos informando paulatinamente en la medida en que vayan saliendo.